Esa mirada, entrante y atenta, que me vigila, que a menudo me alienta, mentor de sueños en esta mi odisea, a veces fría, pero siempre sedienta. Cerra esos ojos que endurecen con su intención este dolor amargo, no te das cuenta que oscurecen con su temor los ojos de arcos. No te denunces que la vida hoy empieza, terror pasado, ahora es leyenda, siente la sangre correr por tus venas, ojos de arcos que con su luz me queman. ¡Gracias! 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 Cerra esos ojos que endurecen con su intención este dolor amargo, no te das cuenta que oscurecen con su temor los ojos de arcos. No te denunces que la vida hoy empieza, terror pasado, ahora es leyenda, siente la sangre correr por tus venas, ojos de arcos que con su luz me queman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!